Ahí se está hablando con el director, pero bueno, ahí produce una aceleración para volver a enlazar a la rueda de Francisco Cerezo. Y ahí pues sigue Aitorosa, José María Jiménez, Manolo Beltrán, son los hombres del equipo Vanesto. Vienen cuatro corredores del equipo Vanesto, además de Abraham Olano, claro. Ahí en los primeros lugares del pelotón, precediendo a los hombres de Mapey y Festina, que se mantienen también por ahí en esas primeras posiciones del pelotón, que transita un minuto y quince segundos de los ahora tres hombres de cabeza. Ahí les tienen, Cerezo Blanco y Gugot. Ahí Massimino Pérez dando instrucciones, lógicamente a ver cómo viene la carrera atrás, dando indicaciones. Pues sobre todo quién viene tirando atrás y si quieres algo, pues sí, se ve que quiere un poquito de agua. Cosa que vamos a decir que es habitual, se mantiene normalmente un poco una rueda. Se van pasando ahí los directores, pues sobre todo para pasarle información, instrucciones, un poquito a ver cuál es la actitud con que viene la carrera atrás. Y bueno, pues sobre todo, preguntando qué tal van de fuerzas y muchas cosas. O sea, verdaderamente ahí, sobre todo a lo mejor por parte de Cerezo, lógicamente, es reponer un poquito de fuerzas y tratar de seguir puntuando y seguir manteniendo viva esta escapada para ir sumando más puntos y recuperar un mayor que ha recuperado de momento de una manera provisional en la etapa de ese mayor de la montaña por el cual está luchando frente a Logan y a la verde. Bueno, el pasar primero por el puerto que aún queda antes del último de la etapa, pues le daría ya una ventaja que por lo menos volvería a mantenerle ahí el interés y la ilusión por luchar por ese premio de la montaña en los próximos días. Mañana la etapa llega a Cerler, no acaba arriba en Ampliu porque según dicen, creo que la carretera está en muy malas condiciones y finaliza pues a la altura del pueblo de Cerler. Pero bueno, también volverá a ser una etapa dura, además después de la exigencia del día de hoy se suben pues esos los puertos habituales en la etapa que va desde aquí a... que no es la primera vez, que se va a ir desde Andorra hasta Cerler y ahí se suben pues esos dos saltos de Cantó, Pérez, La Espina, que son los habituales en el desarrollo de la etapa. Alex Zule, ahí lo estaban viendo, precedido de Logan Yalaver, es compañeros hasta el año pasado, es compañeros ahora y que van a mantener un... y Abraham Olano, ahí van los tres seguiditos. Detrás de Olano y de sus compañeros del equipo van esto, Abraham va siempre detrás de Manolo Beltrán y como ha dicho ya Pedro con anterioridad pues será probablemente el último hombre si es que llegamos al último hombre, que a lo mejor todavía le aguantan tres o cuatro compañeros ahí en los primeros lugares hasta el final de la etapa, Jiménez, Osa y yo creo que es Manolo Fernández Ginés No, 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 es Aitor Osa, María Jiménez y luego es Abraham Olano ya, yo creo, ¿no? Pues John Odriozola, es John Odriozola No, Odriozola es verdad, Odriozola, le confundía yo con Manolo Fernández Ginés igual que tú antes, porque creo que es el que antes confundíamos con Fernández Ginés No, 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 yo estaba convencido, aunque Ernés me lo quería poner por atrás Pues luego se lo preguntaremos a él que lo sabrá Ahora es que todos los días les comento lo mismo, nosotros lo vemos exactamente igual que ustedes en un monitor pero mucho peor, porque nos da el sol siempre Sí, nos hacen los reflejos ahí Nos hacen los reflejos Nos bailan las caras Se nos bailan las caras y los tipos de los ciclistas Bueno, ahora en la extensión a este alto de Montau, ¿qué pasa por detrás del pelotón, Ernés? Bueno, ahí está siendo alcanzador a Paco Cabello En la parte delantera, otro de los hombres que quedaba todavía de la fuga y que hemos visto cómo ha sido neutralizado Hay Torosa mirando El pulsómetro El pulsómetro Es que no Que no el reloj Creo que no tiene prisa, como decía Ernés, para ir de compra ni nada de eso, ¿no? Pero... No, siempre es un día que se hacen muchas bromas, ¿no? Cuando se llega aquí a Andorra por aquello de... Es un país que siempre se venía a hacer muchas compras Se sigue haciendo, ¿no? Lógicamente Y que cuando arrancaba la carrera Dicen, bueno, oye, es que no nos tenemos que dormir mucho Que si no, luego ya llegamos a la etapa Y... Y están las tiendas cerradas Pero otra vez dicen Y si va muy rápido También nos quejábamos igual Diciendo, no vayamos tan rápido Que no vamos a tener fuerzas para regatear, ¿no? Siempre son... Bueno, pues sacando un poquito alguna anécdota Dentro de la... Qué pasa en algunas etapas Sobre todo siempre que llegaba aquí a Andorra Esos dos comentarios eran generalizados Según fuese la carrera rápida o fuese lenta Para que vean que siempre hay tiempo para bromas En cualquier caso Carlos Estamos en encambia Un minuto La ventaja que les pasan a estos tres hombres en este momento La verdad es que ya, bueno Van a un ritmo tranquilo O relativamente tranquilo, ¿no? Después del esfuerzo que han hecho hasta ahora Pero efectivamente ya no parece que la fuga Pues vaya a tener mucho futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que ya nos decía Arnés Hace mucho rato que Ángel iba pasando Ángel Luis Casero Iba pasando muchos problemas Pues vamos a ver qué papel puede jugar Santi, ¿no? A partir de este momento Si llega ya por detrás del grupo En el que en teoría Pues debe estar el jefe de filas del equipo, ¿no? Para esta vuelta ciclista a España Dani Clavero Decíamos que, bueno, que antes empezaba el puerto Bueno, el puerto no empezaba Empezaba la carretera a tender cuesta arriba Camino de Encamp Porque en realidad es un poco después de Encamp Donde comienza la ascensión propiamente dicha ¿No? Para ver lo que es lo que pasaba Carlos Y Roberto Era sí que está subiendo ahora muy fuerte, ¿eh? Ha visto que había cogido hueco Y está subiendo muy rápido ahora Cogiendo metros de ventaja Jiménez que se va con él Y el pelotón que está ahí ya bastante cerca Saludamos a los espectadores de la primera edición de Telediario Estamos en la ascensión Sí, los que han salido ahora por detrás Son Castellblanco y Aguirre Está intentando aguantar ahí la rueda Luis Ricardo Mesa Así que tres hombres de la Bienca ahora Por detrás en situación intermedia Entre la cabeza de carrera De la que está ya muy cerquita Roberto Eraz Que está tirando con fuerza Para llegar a alcanzar a su compañero Marco Serrano Después vamos a darlos ya por cogidos Digamos, quedan unos metros Tan solo para que lo consigan Tres hombres de la Bienca La Bienca que está siendo también muy protagonista En la etapa de hoy Y luego ya el equipo va en esto tirando del grupo Sí, la verdad es que Vicente Velda Seguro que hoy no se podía quedar quieto Y manda a moverse a sus hombres todo lo que pueda Así es Hay imágenes que se veía como Roberto Eraz Como los otros corredores con el plato grande Es un puerto en esta zona Vamos a decir que va a rampas Hay muchos descansillos Se a rampas Y lógicamente esto beneficia siempre A mantener un poco una unidad Pero bueno, yo creo que Arriesgando Siempre se puede sacar buen fruto Y yo creo que El Mecosta Blanca está arriesgando Porque es un terreno, ya digo Que es un poquito peligroso Porque puedes quemar A tus corredores Y a lo mejor no Hacer válido luego el trabajo Pero bueno, ya con La formación que se ha formado Ahí Con Marco Serrano Bueno, Roberto Eraz Yo creo que Bien uno u otro Pues no todo el mundo tiene El mismo día inspirado Igual Pues bueno, yo creo que Entre uno y otro Se va a apoyar perfectamente En mantener viva esa escapa Y siempre Hay toros al hombre Que trabaja atrás Por parte de Banesto Y siempre con la expectativa De Fernando Escartín Porque tanto Roberto Eraz Como Marco Serrano Son dos hombres peligrosos Para Abraham Olano En la general Pero siempre además La expectativa De lo que haga Fernando Escartín Claro, Fernando Fernando lo que está Es ahí estar un poco Como se dice siempre Con la escopeta cargada Para cuando vea un momento De debilidad a Olano Atacarle Pero de momento Ahí lleva muchos corredores Olano De su equipo Y le permite Bueno, pues estar ahí A la expectativa Y seguir jugando Con otros corredores Como escazador Fernando Escartín Andará ahí con la escopeta Seguro A punto de disparar Adelante Trabajo generoso De mesa El colombiano de Avianca Que ha hecho ahí Una serie durísima Para acercar un poquito A sus dos compañeros Que van llegando Poco a poco A la cabeza de carrera Pues los hombres de la Avianca Que también están Con un grupo De tres corredores Del grupo deportivo colombiano En la Avianca Telecom Colombiano-español Porque de alguna forma También que él Pues tiene parte En este equipo Y ahí están Pues tres de sus hombres José Castelblanco Que es teóricamente El mejor para la general Lo que debería serlo Cuando menos Julio César Aguirre Y Luis Ricardo Mesa Que es el que está haciendo el gasto Este es Francisco Cerezo En la cola del Del pelotón Este es Juan Carlos Vicario El que estaba efectivamente En la cola del pelotón Recibiendo agua Del coche de equipo Y ahí Kelme todavía mantiene Arsenio González Entre otros Hay varios corredores de Kelme Costa Blanca Y está Ludo Dierkensen Se hoy no ha lanzado Muchos ataques Y ahí están los hombres De la Avianca Telecom Estos son Castelblanco León Que también han llegado ya A la punta de la carrera Y se han juntado Con Santi Blanco Con Roberto Eras Marco Serrano Filipe Hugot Y José María Jiménez Estos son los hombres Que ahora están En la cabeza De carrera En la disputa De esta décima etapa De la Vuelta a España En la ascensión Al Col de Montpau Segunda de las dificultades Que se ascienden En territorio andorrano En esta Vuelta a Ciclista a España De buen movimiento De los hombres que dirige Vicente Velda Los de la Avianca Telecom Y espléndido el movimiento También de los hombres De Álvaro Pino Los corredores de Kelme Costa Blanca Pedro Sí, Carlos Bueno, en la cabeza del grupo Diviso a los hombres de Vanestor Que ya teníais localizados A Joan Odriozola A Itorosa A Olano Y también a Manolo Beltrán Yalaver Y Miquel Zerrabeitia Son los hombres Que están ahí en las primeras posiciones Por parte de Once Yo creo que también está Un poco más atrás Melchor Mauri Está también por ahí Alex Zule Junto con Richard Virenque Vemos a Niki Aversol Del corredor del conjunto Post-Swiss Está también Álvaro González De Galdeano Fernando Escartín Un poco más atrás Evidentemente Lance Armstrong Que va aguantando ahí también Muy bien David Plaza El corredor del conjunto Cofidis Estos son los primeros 15 corredores aproximadamente Que van ahí En las posiciones de cabeza Veo el nombre del Potti Que ahora voy a intentar confirmar A ver de quién se trata Por delante Pues aceleración A cargo de Roberto Heras José María Jiménez Que se ha convertido en su sombra Y que no se separa de él Y yo creo que era Castelblanco El hombre que también salía Los demás pues se están cediendo Como pueden ustedes Comprobar Después de la fenomenal aceleración Del Corredor Salmantino Veo el ataque a Fernando Escartín Atención porque ataca a Fernando Escartín En el grupo principal Podría por decir de momento No hay movimiento Si reacciona ya John Odriozola Que intenta llevar a Abraham Molano A este ataque que ha llevado a cabo ahora Fernando Escartín John Odriozola En la cabeza del grupo Con Manolo Beltrán Y Abraham Molano A continuación Y el ataque de Fernando Escartín Desde lejos Desde lejos Como Pantani El día del Galivier En el Tour de Francia Desde lejos Buscando No solo la victoria de etapa Sino hacer daño El daño que pueda Abraham Molano Pues se está yendo Si una cosa es que quieran salir detrás de él Pero tienen que salir detrás de él Llevando a Olano Que no vale para nada Que se vaya uno Y dejarán detrás Pedro Si Carlos Si han intentado cogerle rueda Pero de momento no han podido Y Fernando se está marchando Para completar un poco La formación De corredores en este grupo Está Klaus Michael Moller También Otro de los hombres importantes Está Darío Frigo Está David García Y Dani Clavero Por parte del conjunto vitalicio Y creo que Álvaro ya os lo había nombrado Así que Balotti Era el hombre del Polti Que me faltaba por identificar Así que más o menos Están identificados Los hombres más importantes Ya de este grupo Falta Camesín Que yo no sé si estará yo o no Sí, sí Me ha parecido que sí Ahora te lo confirmaré Pero me ha parecido que sí Camesín va a hacer una gran vuelta Bueno, ahí va y a la ver Ahí va y a la ver Arrancó Zule Perdón a Pedro Arrancó Zule Pero no pudo Y a la ver ha salido Es que ha habido el hecho Que Olano mandó parar Para dejarse Que se fuese Escartín Eso es síntoma O que va mal O que quiera ocupar las fuerzas Lo que pasa que Cuando se deja en marcha Un hombre como Fernando Escartín Un hombre de mucha categoría Es más síntoma de debilidad Que de querer Mantener el equipo unido Cosa que aprovecha Lógicamente Alex Zule Y ahora está rematando Un poquito ahí Esos ataques Vamos a decir Logan y al lado Fernando Escartín Quiere mantener el equipo unido Pero por delante Porque ya por delante Van Marco Serrano Y más adelante Como están viendo Roberto Heras Con José Castreblanco Y con José María Jimena Los tres hombres que ven En la parte superior Izquierda Son la cabeza de carrera Y ahí en la cabeza Del pelotón Que es donde se están empezando A producir Los movimientos importantes A la salida Y a la ver si que han respondido Los corredores de Banesto Con bien Odriozola Y Manolo Beltrán Por delante de Abraham Olano Que efectivamente Como ha dicho Pedro Cuando ha salido Fernando Se ha visto además Claramente Aún sin percibir El hecho exacto De la orden de Abraham Olano Pero se ha visto claramente Como ellos han levantado Un poquitín el pie Cuando ha salido Fernando Escartín Para no ir detrás Detrás del corredor de Viescas Bueno La situación de la carrera Está interesantísima Porque Jaime Costa Blanca Está jugando sus cartas Y de momento Las está jugando Bueno pues con la ventaja De tener por delante Ahora A tres hombres Y la obligatoriedad de trabajo Que se va a conferir A los corredores del equipo Vanesto Carlos Sí Fernando ha conectado ya Con Marcos Serrano Y ha habido una fuerte aceleración En este grupo Cuando ha llegado Fernando Escartín Es el grupo que ahora No tenemos en imagen Exacto El que va por segunda posición De carrera digamos Y delante Joaquín Castellblanco José María Jiménez Y Roberto Eras Ahí vienen ya Ya están ahí Marcos Serrano Santiblanco Fernando Escartín Bueno la verdad es que El pelotón También está ahí Están todos en un pañuelo Diríamos Un pañuelo largo Pero en un fular Pero ahí se encuentran todos Y Roberto Eras Ya mirando hacia atrás Porque ve que viene Marcos Serrano Y Fernando Escartín Se juntan los tres Calme Costa Blanca En cabeza de carrera José María Jiménez Es el invitado de Vanesto Ahí está Castellblanco Y Julio César Aguirre Que es el que viene por detrás Santiblanco Que no quiere ceder en el empeño Y que pretende seguir con ellos Lo mismo que Filipe Hugot El corredor de Casino Vamos a ver ahora De lo que es capaz El equipo Calme Costa Blanca Y aunque el pelotón Está muy cerca Está encontrando La situación de carrera Que quieren estos momentos Pedro Pues una situación Vamos a decir Muy bonita Yo creo que todo el mundo Con mucha agresividad De momento Un duelo de tú a tú Entre Kelme Costa Blanca Y Vanesto Siempre la ventaja Es para el equipo de líder Porque tiene ahí Todavía muchos hombres Para que ayuden Y vamos a ver Qué situación de carrera Se puede producir Pero la verdad Es que todo está Pero muy interesante Vamos a decir 20 segundos Hace frío Yo sí que tengo frío Yo no sé Se ha vestido de amarillo Aquí nuevamente El líder de la Vuelta a España Se queda Marco Serrano Que ha hecho solo una parte Del trabajo Pero vamos a ver Cómo está Roberto Heras Que es el que está tirando Ahora de Fernando Escartín Queda muchísimo Para la línea de meta Queda muchísimo De ascensión todavía Y bueno Fernando aprendió Que el día de Marco Pantani Que si se quiere ganar una vuelta Hay que ganarla Sí Aquel día estaba ahí Y también con Marco Pantani 20 segundos Efectivamente Como ha dicho Carlos Como había hecho hace un momento Perico Y bueno Atacando desde lejísimos Atacando en plena ascensión A este puerto Este no es el Galivier Claro Ni siquiera Bueno Palsi que puede ser Más o menos como Dos Alpes Por hacer una comparación Con lo que fue Aquella etapa del Tour de Francia Donde se vistió de amarillo El corredor italiano Ganador a la postre del Tour Moto 2 La cola del pelotón Donde se estaba quedando Niki Abesbol El campeón de Suiza Ernest adelante Que bueno Ya hemos recuperado Nuestra posición Porque bajando la comella Nos hemos caído Nos hemos caído Con David Echevarría Que se ha hecho daño En un hombro Pero bueno Está en carrera No es nada de clavícula Los confirma el doctor Astorqui Y estamos Hemos recuperado posiciones Y estamos aquí En cola del pelotón Los hombres de Vanesto Alcanzando Pues algunos de los que estaban Por delante Este es Filipe Gugot Que ha hecho todo lo que ha podido Y que ha llegado hasta ahí Pero que ya Pues bueno Es alcanzado por el grupo Conducido por John Odriozola Que buena vuelta a España Está haciendo John Odriozola Trabajando para Abraham Olano Y ahí con Manolo Beltrán Pues son los últimos Que han quedado En compañía del Abriendo hueco Roberto Eras Impresionante Y bueno Y más impresionante Igualmente Fernando Escartín Que lo está haciendo Muy bien Y John Odriozola Desde luego Hace lo que puede Pero se le está yendo Ya digo demasiado ¿No? Lógicamente Manolo Beltrán Que es el hombre Que va ahí detrás Es el hombre más de confianza En la etapa de hoy Para Abraham Olano Pero no deberían de dejar Tampoco marcharse mucho José Joaquín Castelblanco Es el que ahora no vemos 32 segundos Es el cuarto de los hombres de cabeza El corredor colombiano Ganador de la Vuelta a Colombia En la cabeza de En la cabeza de carrera Junto a Roberto Eras A Fernando Escartín Y a José María Jiménez Ahí Vamos a ver El trabajo de los hombres De Que el de Costa Blanca Están empezando A llevar a efecto Hombre Todos los trabajos Se pueden pasar Factura ¿No? Lógicamente Eso es lo que Lo que cuenta Otro de los hombres Ricardo Mesa De los que estaban por delante Que van siendo alcanzados Por la cabeza del grupo Yo creo que solo queda Santiblanco ¿No? De los que Marchaban por delante No, no, no Ya fue Ya fue alcanzado Santiblanco también Sí, sí, ya fue alcanzado Sí, está en el grupo Ya, sí, ya lo veo No lo había visto yo Son 39, 40 segundos Como ven ahora Pues no para de subir La diferencia Además es una diferencia Que sería todavía un poquito más Porque está tomado Desde una moto Que va por detrás Como están viendo Con una moto Que va por delante O sea que todavía Habría 45 segundos Hay más o menos Porque además 48 exactamente Se está quedando Se está quedando Castellblanco Que es desde donde Se está tomando la referencia Ahora ya va a ser más próxima Con la moto ya adelantando Para ir a la cabeza de carrera ¿Dónde? Están tres corredores españoles Los de Kelme Costa Blanca Roberto Heras Y Fernando Escartín Y el que fuera líder Y el que fuera líder de la vuelta Es que ya no me sonaba No me sonaba a mí tampoco No, pero a ver Por aquí hemos pasado en carrera Lo que pasa es que yo creo que Le dieron otra denominación Pero que por aquí ha pasado Y yo creo Si no me equivoco yo Que fue el año que ganó Oliverio Rincón Eso es El Tour de Oliverio Rincón Eso decía yo En el Tour del 93 Cuando ganó Oliverio Rincón En ese estresamiento de carretera Me parecía que no era Pero ahora justamente Una vez recuperadas Esas nuevas imágenes Sí que me vuelve a parecer Exactamente este puerto Y que se ha subido ya En otras ocasiones también Todas las veces Que se ha terminado una etapa En Ordino Arcalis O en Pal Siempre se ha subido Hay que llegar en Camp Que es lo que normalmente No se hacía Y atención que Olano No está respondiendo Bueno Pascal Herbe Atención Ha incrementado nuevamente El ritmo En la cabeza del pelotón Oscar Camesín Dani Clavero Yo creo que es el que va Por ahí también Daniel Plaza Richard Virenque También se le ve ahí Ahí está mi tapado Oscar Camesín El suizo de Mappé Desde que el primer día Yo confío en él Ahí está Manolo Beltrán También metido entre Los primeros lugares Y a ver dónde está Olano Ahí ha mirado Manolo Beltrán Y para Y ha parado Manolo Beltrán Al ver que no estaba Olano Ahí se ha visto perfectamente Esa imagen como Miraba de reojo hacia atrás A ver si venía Olano No viene Viene ahí Viene ahí Sí pero no viene con Oscar Camesín Y Oscar Camesín Aunque te tenga que dar la razón Está andando muy bien Es un muy buen corredor Y Alex Thule prueba ahora Ahí va Alex Thule Ahora sí Abraham Olano Ha pasado la primera posición del grupo Y parece que está reaccionando Pedro El líder de la clasificación General Así está la situación de carrera Como ustedes están viendo En la parte superior izquierda Roberto Eras Fernando Escartín José María Jiménez A la derecha Están al estudio Oscar Camesín Y Dani Clavero Que está entrando Viniendo desde atrás El corredor de Vitalicio Seguros Que se va a juntar Con Camesín y con Zule Dentro de unos instantes Y por detrás Ya recuperada La tranquilidad Manolo Beltrán Tirando del grupo En el que viene Abraham Olano Ahí llega Dani Llega Dani Clavero Ya también A la segunda posición En la situación de carrera Y que poquitos Están quedando ya En este grupo Manolo Beltrán Abraham Olano Richard Virenque Pascal Herdé Son los que aparecen ahí En las primeras posiciones A ver si el plano del helicóptero Abre un poquito más Y puedo comprobarlo Mientras tanto Ernest nos pedía paso Adelante Bueno era para deciros eso De Jalaver Que iba incluso más retrasado Que Olano En ese grupo Que está cerrando Ahora mismo Santi Blanco Pues ahora Se va viendo un poquito más El grupo En el que sigue Lain Samstrom ¿No? Sí, sí Sigue Lain Samstrom En ese grupo En el que sigue Lain Samstrom Ahí Manolo Beltrán Haciendo lo suyo La verdad es que Manolo es un corredorazo La verdad es que es un tío Que compañero hasta Vamos a nombrar Compañero del año Sí, sí No Lo ha hecho Ya lo demostró el año pasado En el Tour de Francia Y ahora lo vuelvo a demostrar Es un hombre Que puede tener Vitola O categoría De ser líder También de un equipo En cambio Fiel a su amigo Y gran amigo Abraham Olano Él sabe que tiene que estar Con el líder Aunque si el día Que tiene el líder mal Sabe que lo mismo De que tiene que estar con él Y lo que está tratando De irle marcando El ritmo El mejor ritmo Para que estos corredores Que ven la parte superior De sus pantallas No se marchen demasiado Ernest Se queda Zarabetia Se queda Santiblanco Se queda Aitorosa Y está ahí Cinchenko aguantando Ahí con Marcos Serrano En la cola de este grupo Donde está también Roberto Laiseca Y el cuarto por la cola De este grupo Es Jalaber Siguiendo a David García Jalaber David García Otro hombre que está andando Bastante bien Bueno yo creo que ya Más o menos Están dichos todos Los que van En ese grupo Ahí está Daniel Plazo También Ahí está Amström Virenque Yerebe Marco Serrano Castelblanco debe ser Hay un hombre de Polti Que podría ser Daniel Atienza No lo sé Ah Balotti Balotti Efectivamente Era Balotti 5 kilómetros por el puerto Para Fernando Ahí Félix García Casas Y Lógan Yalaber Todavía Roberto Laiseca Y David García Andrés Zinchenko Chechu Y Chechu Rubiera Efectivamente Ahí aparece en la cola Del pelotón también Chechu Rubiera Bueno pues esos son todos Los que van en este grupo 5 kilómetros para la cima Todavía del puerto Nos acaba de decir Carlos Dandrés Para la cabeza de carrera Donde Eras y Escartín Están Muy bien Los dos No está Fernando Esperando que le lleve Roberto Todo el tiempo Están entrando los dos Así estaría la situación ahora Habría 37 segundos Entre la cabeza de carreras Es decir Eras, Escartín y Jiménez Con este terceto Que forman Camesín, Zule Y Dani Clavero Y entre estos Y el pelotón Habría otros 14 segundos Es decir 50 segundos Aproximadamente Entre el grupo de cabeza Escartín, Eras, Jiménez Y el grupo de Abraham Olano Pues no se podía pedir más Y más emoción A la etapa La verdad es que ahí Roberto Eras De vez en cuando Hemos tenido ocasión De ver como Fernando Escartín También ha entrado en el relevo Son dos hombres Que tienen que mantener La diferencia Y totalmente entregados Todavía un poquito Con esa labor Que comentábamos al principio La retransmisión A lo largo del día de hoy Que José María Jiménez Se va a ser un poco El hombre libre Por parte de Vanesto De filtrarse siempre A las escapades Y sobre todo De estar muy atentos A hombres como Roberto Eras Y Fernando Escartín Cuando atacó Eras Se fue ahí Para hacer un poquito De freno Pero lógicamente Que las circunstancias De carrera está provocando Que estos dos Corredores tiren Hacia adelante Y aunque sea desgraciadamente Se está viendo beneficiado José María Jiménez Con esta situación de carrera Porque va y mucho más cómodo Y lógicamente Bueno pues José María Jiménez Vuelve a ganar Enteros Para la clasificación general Después de una contra Ló Hay que recordar De Alcudia Que aunque Si es verdad Que perdió mucho tiempo Era mucho menos De lo que solía perder En otras ocasiones Se apó para el estuve También Que ha estado valiente Ahí saliendo Y metiéndose En ese corte Que propició Oscar Camesini En el que también ha entrado Dani Clavero Atención a Dani Clavero Que ha sido el mejor De los escaladores En la contrarreloj Por decirlo de alguna forma Y que es el que Mejor colocado Estaba en la general Séptimo A solo dos minutos Y veinte segundos De Abraham Olano Y que ha sido quinto Ya en el último giro Es un hombre Que le falta ganar Le falta ganar Pero en cambio Es un hombre Que está teniendo siempre Un fenomenal comportamiento Ahí le tienen Cerrando ese grupo De Zule Y de Camesin Aquí ponemos Alcanzando a Castelblanco Que todavía figuraba En situación intermedia Aquí ponemos El punto final Era compañero De Oscar Camesin Y de Dani Clavero Que acaban de alcanzar A José Joaquín Castelblanco El corredor colombiano De la Bianca Telecom Que hasta hace un ratito Iba por delante En compañía de Scartin Y de Jiménez Así está la situación De la carrera Por detrás del grupo Conducido por Manolo Beltrán Con Abraham Olano A su rueda En el que siguen Están alcanzando a Zule Ahora En el que siguen Pues Logangela Ver Daniel Plazas El hombre de Confidis Que aparece ahí En los primeros lugares En el que están Logangela Ver Y bueno Más o menos Casi todos los primeros De la clasificación general Así están las cosas En este instante Las diferencias Os tiran aproximadamente Entre unos 50 segundos De los dos Que son cabeza de carrera Fernando Scartin Y José María Jiménez Porque Roberto Eras Se está quedando Como nos comunicaba Carlos Dandrés Y así están las diferencias 36 segundos Entre Scartin Jiménez Y Eras Cuando estaba con ellos Con respecto al grupo De Camisín De Dani Claver Y de José Joaquín Castellblanco Y 14 segundos 15 segundos más Con respecto al pelotón Es decir 50 segundos hay Ahora entre Fernando Scartin Y José María Jiménez Y el grupo De Abraham Olano Ernest Sí Uno de los compañeros De Olano Que iba en este grupo Jono de Zola Ha pinchado Y está intentando remontar Para entrar en ese grupo Bueno Los hombres que estuvo trabajando Pues prácticamente Hasta hace un momento Que ha tomado la batuta Manolo Beltrán En favor de Abraham Olano Y bueno El hecho de que se haya quedado Eras de ahí Tan pronto A mí me sorprende un poquito Hombre Lo que pasa es que se ha entregado Mucho más Se puede decir En la labor de endurecer La carrera Y a paso un poco Factura Yo creo que El grupo ese Que va a Oscar Camisín Le va a venir muy bien A Roberto Eras Para tal vez Tal vez A lo mejor Volver a entrar Con Fernando Escartín Y José María Jiménez Queda mucho Porque hay un descenso Significado Sí pero hay un terreno De falso ya arriba Hay como 3 o 4 kilómetros De falso ya nos arriba Y que puede ser Un terreno apropiado Para que bueno Pues sobre todo A lo mejor Fernando Escartín Pare Levante un poquito el pie Bajo instrucciones De Álvaro Pino Y que Roberto Eras Junto con Oscar Camisín Entren Y así poder entrar Un poquillo Más corredores A colaborar Y abrir más hueco En un terreno Donde puede ser más favorable Para marcar Abrir hueco Y está Roberto Eras Metiéndose En el grupo De Oscar Camisín Que está llevando Todo el peso De la fuga Desde que salió Y donde está también Dani Clavero Fenomenal otra vez Dani Clavero Vamos a ver De qué es capaz Este hombre Al que le faltan victorias Pero que está consiguiendo Éxitos importantes En el día de hoy Fue quinto en el último giro Carlos adelante Mira Fernando Estaba esperando Estaba mirando ahora Porque la verdad Es una pena Porque si Roberto hubiera hecho Un pelín más de esfuerzo Entraba en este terreno Donde le hubiera podido Echar una buena mano A Fernando Fernando buscaba con la mirada A ver si estaba cerca A su compañero Para ver si valía la pena esperar Y que le ayudara un poquito más Pero ha visto que no No ha llegado a verle Él con la mirada Y Fernando ha decidido Seguir hacia adelante Le quedan ahora unos 200-300 metros Aún de este terreno favorable Y después vuelve a iniciar la subida Ya 25 segundos Había en esa pancarta De los últimos 25 kilómetros La diferencia Con respecto al pelotón Es de 47 segundos En estos momentos Pues ahí tienen 35 y 13 48 Clavado Los cronómetros tampoco fallan Como el GPS Y ahí el grupo Pues grupo De super elegidos De los más fuertes Que quedan en esta vuelta Donde todavía se mantienen Zule Virenque y RB Y Félix García Casas Por parte del conjunto Festina Donde también está Marco Serrano Que estuvo en la punta De la carrera Fue de hecho El primero de los Calme Que lanzó Su ataque Llegado ya A terreno andorrano Luego fue Roberto Heras Y después Fernando Escartín No se llegaron a juntar Bueno, sí, sí que se llegaron a juntar Los tres en cabeza En compañía de José María Jiménez Santi Blanco Ha estado por delante De la carrera Pues prácticamente Desde el comienzo de la misma Pero ya ahora Pues también Ha cedido ante el impulso De la verdadera batalla Que se ha organizado Cuando ha llegado El terreno en el que Los hombres que luchan Por la victoria En la clasificación general Se han metido ya En las diferentes peleas Se dio muy pronto también Por hacer un resumen En este principio De retransmisión En la primera Ángel Casero Y bueno Pues los demás Mico Zarrabet Acaba de quedarse Hace un poquito Y los demás Pues más o menos Están teniendo El comportamiento Que ustedes están viendo Estos son los dos primeros grupos Es Cartín Jiménez El segundo Camisín Clavero Roberto Heras Y José Joaquín Castellblanco El colombiano De la Bianca Telecom Y las velocidades Pues como ven Son bastante parecidas Todo depende un poquitín Del instante En que se encuentran En la ascensión Que a veces es más favorable Y a veces más dificultosa Pero bueno Más o menos Pues el recorrido Se va La velocidad Se va manteniendo pareja Carlos Bueno Fernando Ahora aprovechando Ese tramo de descenso Está tirando fuerte Este último kilómetro Las cosas que gustan De explicar a veces A la gente Por ejemplo Ahora vemos Como Fernando Está subiendo en plato Y en cambio José María Jiménez No Eso ya depende Un poco del gusto Del corredor Si le prefieren Ir un poco más suelto Pero muchas veces Ir en plato grande Tampoco es garantía De ir muy deprisa Sino que encontrando Un desarrollo Que a ti te parezca cómodo Y mientras Fernando Está siempre de pie Encima de la bicicleta Forzando evidentemente Porque al llevar el plato Pues a veces Tiene la sensación En las piernas De que hay que hacer más fuerza Y José María detrás La rueda Pues con el plato pequeño Pero manteniéndole Sin problemas La rueda de Fernando Escartín La verdad es que ha sido Muy valiente La actuación de Fernando Atacando desde tan lejos Buscando tiempo Que puede considerar El necesario Para luchar por la victoria final Como recordaba antes Pues bueno Que en cierta forma Pues fue lo mismo Que hizo Pantani En el Galivier El día que ganó El Tour de Francia También entonces Estaban metidos Estos dos hombres Escartín y Jiménez En los fregados En la lucha En la etapa El paso por el alto De Montau Desde aquí Quedan 23 kilómetros Hasta la línea de llegada Vamos a ver Cómo están Las diferencias En este lugar Porque será interesante Saberlo En función De lo que pueda pasar A partir de ahora Primero terreno De Falsos Llanos Camino de Ordino Y de la Mastaker Nes Llega Para hablar un poco De David García La verdad es que tienen Dos golpes muy fuertes El doctor Astor Que le está tranquilizando Le dicen No tienes nada Así que también Para la familia Tranquilidad Porque el golpe Es espectacular La imagen de él Temblando en el suelo También es sobrecogedora Pero parece ser Que no tiene nada Un poco el susto Que tiene encima El shock Pero parece que tiene Dos golpes fuertes En la pierna Pero nada grave Bueno Pues esto Luego nos lo confirmarán Si tenemos oportunidad De hablar con los médicos Aunque la carrera Ahora nos va a deparar Cosas muy interesantes Pero en cualquier caso Seguiremos atentos Al estado de David García Ahí vemos a Álvaro Pino Hablando con Fernando Scartin Su jefe de filas Está en cabeza de carrera Y Álvaro Que probablemente La ventaja no llegue al minuto Pues se habrá ganado Una multa Por hacer este adelantamiento Pero como no lleva auriculares No se puede hablar con él Pues ahora que se compre uno Ya que estamos en Andorra Que se compre uno Es Fernando No, posiblemente Yo creo que habrá pedido Autorización La grande hop Porque lleva mucho tiempo Ya ha escapado Ahí Fernando Scartin Y lógicamente Tiene que darle instrucciones Y el hueco Yo creo que es Lo suficientemente grande Aunque no llegue al minuto Como para que Fernando Álvaro Pino Este ahí con él Pedro, estoy junto a Álvaro Pino El director del conjunto Que él me costa blanca Bueno, supongo que muy contento De cómo van las cosas Y del trabajo del equipo Sí, efectivamente Yo creo que sobre todo El trabajo del equipo Las cosas Yo creo que Vanesto Tiene la situación Bien controlada Afortunadamente para ellos Pero yo tengo que estar Tremendamente satisfecho Bueno, pues el rendimiento Del equipo está siendo muy bueno Y la pena Bueno, pues que a lo mejor Otros equipos No hayan podido No hayan querido Pues participar un poquito más En esta bonita batalla Que estamos librando De una parte Vanesto Y de otra parte nosotros ¿No? De todas maneras Hoy algo se va a recuperar No todo lo que hay Pero parece que algo Puede recuperar Fernando ¿No? Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar Nosotros Esa es nuestra intención Recuperar algo De ese tiempo que perdimos En la Contarreloj Si podemos bien Si podemos bien Y si no podemos Vuelvo a repetir Que yo creo que tenemos Que felicitar a nuestros forradores Porque están haciendo Una grandísima etapa Bueno, pues de cara al espectáculo Y si no podemos obtener Los resultados Que esta mañana Pues habíamos hablado En la habitación Pues bueno Tendremos que esperar A la mañana O a otra etapa Lo que sí es importante Es que ellos Bueno, pues están dando Todo de sí Y bueno, pues tal Y como habíamos planteado Esta mañana la etapa Pues lo están haciendo A la perfección ¿No? Gracias Álvaro Bueno, eso se llama Correr por el libro Que a veces Pues aunque te aprendas bien La lección Luego se te olvida Cuando llega el examen O las cosas no salen Como están previstas Pero efectivamente El espectáculo Lo está poniendo Hoy que él me costa blanca Los hombres de Álvaro Pino Están poniendo Los ingredientes Necesarios En esta etapa Para que sea De ciclismo de altura De altura Por el comportamiento De los corredores Y por la altura Por la altitud Donde nos vamos encontrando Acá la de David García La verdad que la ven Ahí en la parte inferior izquierda Yo creo Como siempre Como cuando Se cayó el corredor italiano Ahora no me acuerdo Como se llamaba De la Santa Le recogen enseguida Y le ponen la camilla Para llevárselo enseguida Para evitar Yo creo que los mayores 7 kilómetros Para el final De la etapa Jiménez y Escartín Cabeza de carrera Y no habría que decir Escartín y Jiménez Porque siempre He ido delante El de Viescas Estamos en el Pirineo Andorrano Estamos entrando En la montaña Mañana Cerler Pasado Jaca Sabiñánigo Con salida En Viescas En el pueblo De Escartín Y ahí querrá Si pudiera Llegar vestido de amarillo Y para ello Empezó a intentarlo En el día de hoy Bueno también En la Conta En el lado Que no perdió Demasiado tiempo Y ha mantenido Pues unas serias Expectativas De luchar Por conseguir Cosas importantes En esta vuelta Estos son Chechu Rubiera Otra vez Chechu Rubiera Y Andrey Zinchenko Ruso de Vitalicio Seguros 42 segundos De retraso A 7 kilómetros Del final Para ellos Y ahí el grupo De Abraham Olano Conducido por sus compañeros Del equipo Vanesto Acercándose También A esa pancarta Que indica Los 7 kilómetros Finales De la ascensión A la estación De Pal En Andorra Bueno pues Por encima del minuto Y ahí mueve Se mueve más gente Efectivamente Será movimientos Pero bueno Un minuto Un segundo La diferencia De Fernando Escartín Que está A 2.25 En la clasificación General de Abraham Olano Yo creo que bueno Que Álvaro Pino Ha hecho esa puntualización Que a lo mejor Otros equipos Lo han intentado Simplemente Que como se ha visto A lo mejor No había Las fuerzas necesarias De fuerzas Que afortunadamente Para Que el Mecosta Blanco Sus corredores Han mantenido Y lógicamente Yo creo que ahora De otras maneras La carrera Se va a volver A mover atrás Lógicamente Escartín Jiménez Alante Escartín Tratando de Mantener esa ventaja Y yo creo que Hombres como Óscar Camenzín Volverá a moverse Y seguro Seguro también Dani Clavera Y tal Hizo Seguros Es el otro equipo Uno de los que Podría hacer referencia A la opinión Y la verdad es que Si se movieron Lo que pasa Santiago Blanco Estuvo primero Sí, lo que pasa Que claro De ahí depende La fuerza ya Pero claro Llegaron hasta Donde pudieron Y quizá Once Deutsche Bank Es el equipo Que no se ha movido Que a veces Echevarria lo intentó Brevemente Porque no pudo Ni siquiera salir Y los demás Es que no están ahí Como para poder Intentarlo Y a la vez Me parece que Tampoco marcha Demasiado sobrado Como para andar Con florituras Este es el perfil De la estación De Pal en Andorra Por donde están subiendo Ahora los corredores La cima está situada A 1900 metros De altitud Y como ven Pues es un perfil Bastante regular En cuanto a la subida No tiene grandes descansos Tampoco tiene grandes cuestas Y se mantiene Más o menos Esta misma tónica En todo el ascenso De la etapa Carlos Bueno Quedan ya 6 kilómetros Para el final de la etapa Ha llegado el coche De José Luis Jaime El segundo director De Manesto Solo una pregunta Para José María Jiménez ¿Qué tal? Y un gesto muy cómodo Por parte de la cabeza De José María Jiménez Que ha tranquilizado mucho Y se lo ha Ha sobrado Rápidamente Por la radio Supongo que A Osevio En su vez El Chava va sobrado Y el que vemos Es a David García Pobre hombre La verdad es que Siempre suena desgracia Este año Estaba andando bien Ahora Sí, sí, sí Aunque Estaba llegando bien A la Vuelta a España Después de esos problemas Alérgicos Que han tenido Estos últimos años Y poder rendir A un buen nivel Así está La situación de carrera Recuerden que Entre la cabeza Del pelotón Que están viendo Y los dos de cabeza Que también vienen En la parte superior Están Chichurubiera Y Andriy Zinchenko Que marchaban A 45 segundos De estos dos hombres Con unos 15 segundos De ventaja Aproximadamente Sobre el grupo De Abraham Olano A 6 kilómetros Escasos ya De la cima de Pal Y un Fernando Escartín Que se lo merece todo Porque la verdad Es que como ha cambiado Este hombre En estas dos o tres Últimas temporadas De ser un corredor Conformista Ha pasado a ser Pues uno de los más agresivos Del pelotón español En su forma de comportamiento Un minuto y cuatro segundos Fernando está haciendo Una buena subida Ahora es cuando Tiene que volver a coger Toda la ventaja que pueda Porque ahí Manuel Beltrán Pues tendrá que ir Marcando el ritmo Que le venga bien A Abraham Olano Que va precediendo Pues a Logallo Laber Que está ahí colocado A los hombres de Festina Y a Marco Serrano Y a Roberto Eras Que todavía quedan ahí Esos otros dos hombres Del equipo Que él me costa hablar Y Manolo Beltrán Impresionante Ya lo estábamos diciendo Es un hombre de confianza Ciega para Abraham Olano Y la verdad Y la verdad es que es un hombre Y la verdad es que es un hombre muy regular Siempre está ahí Nunca falla Siempre además sabe Animar Llevar el ritmo adecuado Para que Abraham Olano Pues si bien es verdad Que hombres fuertes Como toca hoy Para Fernando Escartín Que se les va Por lo menos tratar de mantener Siempre a una distancia prudencial No son dos minutos Veinticinco segundos Recordamos La ventaja que tiene Abraham Olano Sobre Fernando Escartín Y Manolo Beltrán Ahí que le va manteniendo Esa diferencia Si bien cede un poquito Nunca demasiado Para que Abraham Olano Lógicamente Tiene que estar ahí preparado Porque lógicamente Y a la ver Volverá Atacará Y a la ver Porque es así de combativo Tratará de atacar Aunque sea hacer Doscientos metros a tope Al Estule Le ha salido Valtío Su intento anterior Pero tal vez En esa bajada Recupere Y también Roberto Eras Posiblemente Trate de dejar a Islar Sobre todo Si puede ser Abraham Olano Tratar de eliminar A Manolo Beltrán Que realmente le está Marcando un ritmo Muy bueno A lo largo de estos últimos Treinta kilómetros de etapa Bueno pues ahí Volvemos a ver El grupo de cabeza Ya han pasado Hace quince segundos Aproximadamente Por la pancarta De los cinco últimos kilómetros Escartín y Jiménez Luego van Chechu Rubiera Y Andrés Inchenko Y detrás pues van El grupo Con Manolo Beltrán Con Abraham Olano Con Marco Serrano Con Ogaña Laver Con Lane Samström ¿No? Sí, sí La Samström Continuación El norteamericano Yuse Postal Con David Plaza Roberto Eras Era el que estaba Al lado suyo Pascal Hervey Richard Viren Que Alex Zule Y Feliz García Casas También Son los cuatro Hombres de Festina Que se mantienen En el grupo Zule lo intentó También En ese ataque Cuando se fue Con Camisín y Clavero Pero no pudo Aguantar el ritmo Del suizo de Mapei Vamos a ver Cuando pasen ahora Por esa pancarta De los cinco kilómetros Como están Las diferencias Que en cualquier caso Ya han aumentado Cuatro segundos más Pero aumento Al fin y al cabo Un minuto ocho segundos La ventaja De Fernando Escartín Y también de José María Jiménez El que vaya ahí De convidado de Piedra Y la carretera Que se empina más ¿No? Sí, aquí es donde Tiene el mayor porcentaje Este puerto Tiene un ocho Ocho y medio por ciento Dependiente A lo largo De unos 500 metros Es un terreno Lógicamente propicio A lo mejor Para probar Una vez más A Abraham Olano La verdad es que Ya las fuerzas Como estamos diciendo Van muy justas La de todo el mundo Y hace falta Tener mucha confianza Que tu ataque Sea bueno Para hacer daño ahí Carlos Bueno, la verdad es que Es increíble Fernando ahora Es el primer momento Que le voy a retorcerse Un poco En ese estilo La espalda curvada Ese estilo tan peculiar Que tiene él Pero estaba subiendo A un ritmo constante Durante todo el rato Y bueno Esta etapa Yo creo que va a relanzar La carrera De una manera increíble Porque Si esto al final Acaba con un minutito Y medio de ventaja Quedan muchas llegadas Para que Fernando Coja esa moral Imprescindible De ver que se puede De que puede conseguir Ser el líder De esta carrera En ello está Por lo menos para ello Está jugando Sus oportunidades Y Álvaro Pino Que no cesa De darle Instrucciones Referencias Consejos Ahora llama Jiménez también A su coche Ahí no le va a hacer Jiménez Más dura Más dura De la ascensión Y bueno Ahí Fernando Pues se retuerce Como dice Carlos Encima de la bici Esto es su forma habitual También de subir Y el Chava Pues como Decía Carlos En la conversación Mantenida con Jaime Merena Cuando este llegó A la punta De la carrera Pues Atención que atacas Y Alaber Y Alaber Ahí le tienen Con Camisín a su rueda Y se queda un poquito Olano Y Alaber Con Camisín a su rueda Probando también Olano Con Roberto Eras Que es el que va a continuación Y con Olano Que bueno Cedro Grandes dificultades también Está volviendo A colocarse En la cabeza De la carrera Carlos Yo Ahora José María llamaba a su coche Yo creo que no le han visto No le ha visto a nadie Era un momento En que había bastante jaleo Pero Es que yo creo Al chaval le veo muy bien Me parece a mí Que está teniendo dudas De lo que tiene que hacer Y quiere consultar Para que luego No le caiga alguna bronca Bersevera y Alaber Y Alaber Ahí va Ahí sigue insistiendo Logan Y Alaber Efectivamente Roberto Eras Oscar Camisín Y Lane Samstrom Yo creo que es el cuarto Están en el minuto La diferencia Se sigue en el minuto Y Alaber Y Alaber Y Alaber Y va cediendo No ha cedido todavía Pero va cediendo Dani Clavero reacciona también Reacciona también Clavero Efectivamente Y ahora es Oscar Camisín El que vuelve a la carga Ya lanzó antes Un bonito ataque El suizo de Mapei Que desbarajustó un poco La carrera Pero luego Pues el buen trabajo De Manolo Beltrán Y de John Odriozola Alcanzado Sinchenko y Rubiera Por parte de la cabeza Del grupo Que comanda Oscar Camisín Porque ahora ya Alaber Está cediendo también Después del ataque Que ha lanzado El francés Del once de ocho También está cediendo Y se va Camisín Un colombiano De la Bianca Telecom Roberto Era Zidane y Clavero Es el que está entrando ahí Pedro En las primeras posiciones Ahí vemos también Alain Samström Como se aparta No puede No puede seguir No puede tampoco Olano Hay un hombre Del Bresciolat Que se va a ser Pelini Probablemente El que se mantiene Por ahí En esas primeras posiciones Y se está cortando Este grupo En dos ¿Eh Ernest? Si Se está cortando Absolutamente Se mantiene ahí Zule la rueda De Jalaber También está El en Samström Con el corredor Bresciolat Ahora hay un pequeñito Descansillo Para recuperar puertas Pero está claro Que ese tirón De Jalaber Está pagando factura Viren que también Lucha por no descolgarse Por detrás Igual que Triki Beltrán Y vamos a ver Qué pasa Yo creo que Olano lo que trata Es mantener un ritmo Como se acostumbra Él sabe que no puede Entrar en esos cambios Que hace Jalaber Lógicamente Ya se ha dado cuenta Y por eso Está manteniendo la distancia Y está tratando Una vez más De entrar en ese grupo Que prácticamente Prácticamente Ya está formando parte Ahora son los vitalicios Los que están intentando Hacer daño Cuando pasa Fernando Escartín Y José María Jiménez La pancarta De 3 kilómetros Carlos Y José María El más puro Estilo Sprinter Ajustándose Los cierres De las zapatillas Seguro que va Quiere decir algo eso Bueno Y Olano ahí sigue Sufriendo y retorciéndose Pero ahí sigue Y ya sin Manolo Beltrán Él solo defendiéndose Es Joaquín Castelblanco El colombiano Daviaca Telecom Que está apareciendo Siempre por los primeros lugares Tule Chichu Rubiero Zinchenko Clavero Y al haber Camesín Roberto Eras Y Dani Clavero Los que están ahí Encabezados el pelotón Sí Carlos Estaba hablando Yo creo que por auricular Y ha metido plato grande José María He visto que hablaba Por el auricular O escuchaba alguna orden Porque luego se ha tocado El botón para decir algo Y ha metido plato grande Atención a Oscar Camesín Que está intentando Volver A forzar la carrera Con Roberto Eras Que sale A su rueda El suizo de Mapei Uno de los que más Está moviendo la carrera En esas primeras posiciones Del pelotón Y ahí van Pues ahí vamos viendo Cómo han pasando todos Algunos que van teniendo problemas Como decía Carlos Perdón Ernest Richard Viren Que un minuto 59 Se va José María Y ahí el ataque De José María Jiménez Dos kilómetros y medio Del final Vamos a ver la reacción De Fernando Escartín Que ha hecho Todo el gasto En la extensión Al puerto anterior El alto de Montau Y todo el gasto En lo que se lleva De extensión A esta estación de pal Donde está situada La línea de meta Aquí en Andorra En el final De esta décima etapa No ha sido bueno El primer ataque de Jiménez Y sí ha sido bueno Para Escartín Ha sido bueno para Escartín Porque claro Esto ha favorecido El que haya cogido Un poquito más de ventaja Probablemente Se va a la granolano Pedro Sí, sí, sí Sobre todo Bueno, lo que pasa Es que también Tiene oportunidad de parar ¿No? Cosa diferente Si siguiese insistiendo ¿No? Ahí Fernando Escartín Hombre, lógicamente Es muy difícil Tener la cabeza fría En esa situación De carrera Pero la situación Bueno de Fernando Si él ve que va bien Físicamente Es dejarle que se vaya Mantenerlo a lleno de distancia Y le va a obligar El director simplemente A tirar Como le mantenga Ya hoy unos metros ¿No? Posiblemente también El primer ataque De Jiménez Ha sido un poco Para probar a Escartín Y bueno Pues ahora es siempre Como se dice Luego va el bueno El de verdad Y que parece Sé que es lo que ha realizado Ahora pues ahí La situación de carrera Está en ustedes bien El Chávez ha quedado En cabeza de carrera Escartín viene a continuación El grupo conducido Por Logan y Alaber Y ahí aparece Álvaro Gonzalo de Galdeano Por delante De Abraham Olano Casi no lo habíamos mencionado Y el mayor De los Gonzalo de Galdeano El día que se ha retirado El hermano menor Igor Que no ha podido soportar Aquel golpe Que sufrió hace dos o tres etapas Y que le tenía machacadas Las costillas Y después de mucho sufrimiento Abandonó La mitad aproximadamente Del desarrollo De la etapa de hoy Pero bueno Su comportamiento En cualquier caso El de Igor ha sido excelente Y buenísimo está siendo El de Álvaro Atención a Roberto Heras Que también está atacando En la cabeza del pelotón Otro hombre De Kelme Costa Blanca Que se está yendo Dos kilómetros para el final Para José María Jiménez Carlos Sí bueno Quería indicaros de eso Y Fernando Que va a sufrir De ahí ahora Por intentar mantener el ritmo La verdad es que Yo os decía yo Que a mí me daba la sensación De que José María Tenía dudas sobre lo tenía que hacer Y cuando ha podido hablar Con su coche La verdad es que ha sido A veces casualidad ¿No? Que ves que está cambiando de plato Lo ha quitado Porque ha llegado Un repecho muy duro Pero en cuanto ha visto Que ha bajado un poquito Ha lanzado ya ese ataque Que tal y como van las cosas De cara a la victoria de etapa Yo creo que va a ser definitivo Sí 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 Ya que ha dado Amstron La verdad es que venía Fernando trabajando mucho Y eso lógicamente Pues ha ido En deterioro De sus posibilidades Y esto pues Lógicamente Ha favorecido A José María Jiménez En ese ataque lanzado A dos kilómetros y medio De la cima Bueno Jiménez Está jugando como segundo hombre De Vanesto también Y el tiempo que consiga de ventaja Que va a colocar en una situación Ventajosa En la clasificación general Veíamos a Roberto Eras Y atención que parece Que Dani Clavero Quiere moverse también Ahí van todos Mirándose uno a otro Vigilándose Nadie sabe muy claro Lo que va a hacer ¿Qué dices Ernest? Estaban discutiendo Incluso Levanta la mano de Dani Clavero Que hacía Alex Zule Y compañía Diciendo que Que pasaba Porque ese montón De ataques que ha habido Pero muy inteligente Olano No se ha cebado En ningún momento Con nadie Ha continuado su ritmo Y ha ido Recortando diferencias Es lo que tiene que hacer Es un escalador Y no se va a meter En esos fregados Con mantener lo que pueda Su ritmo Pues ahí estaban Y ahí está Beltrán Otra vez Ahí estamos viendo Ahora este repaso Al grupo Bueno pero la ventaja En cualquier caso Ha aumentado Yo si no he tronometrado mal Es un minuto y 20 segundos La de Jiménez La de Jiménez Con respecto al grupo De Abrangolano La de Jiménez Le saca muy hueco ahora No se lo que hay ahora En estos momentos Carlos Decía que a Jiménez Le saca muy hueco ahora A Fernanda Lo intento ahora De tiroslo Ahí de momento Tenemos a Chava Lógicamente Le ha venido muy bien El estar como hombre libre Porque ahora está disfrutando Sobre todo de recuperar Bastante tiempo La general Aunque sea Sobre su compañero Pero también Que sea un hombre más A tener en cuenta Porque Kelme Costa Blanca Es un equipo 17 segundos Que por bloque Se ve que hace muchísimo daño Y así ya por lo menos Cuando una circunstancia de carrera Se pueda repetir Pues esté ahí En todo momento Chava Y ya la gente Se lo pince un poquito más Vamos a pasar La pancarta del último kilómetro José María Jiménez La situación en cuanto a diferencias de tiempo Se mantiene más o menos Porque si había un 90 entre Jiménez y el grupo de Olano Y hay aproximadamente unos 17 segundos Como nos ha dicho Carlos entre Jiménez y Escartín Pues se mantiene aproximadamente el minuto de ventaja de Escartín Con respecto al grupo de Abraham Olano Donde se han proliferado los ataques Porque ahí los han lanzado Oscar Camesí Logandia Laver Álvaro González de Galdeano Dani Clavero Ha habido mucho movimiento de ataques Pero al final Han vuelto a estar prácticamente todos juntos Lo cual quiere decir Que estamos hablando de Olano Y de sus problemas Pero también los problemas de los demás ¿No? Porque tampoco hay Laver Ni Zule Ni Virenque Ni ninguno de los otros Ha conseguido Marchar hacia adelante A pesar de que en determinados momentos Lo han intentado Hoy viene Fernando Escartín Se mantiene pues esa diferencia En torno a los 20 segundos Entre Jiménez y él Jiménez que marcha camino De conseguir su segunda victoria de etapa En esta vuelta El año pasado ganó en los Sácaros de San Rafael La primera Y se puede colocar ya con tres victorias En su carrera profesional En la Vuelta de Ciclista Español Ernest Sí, no sé si me habéis oído antes Pero de los mejores de la general Se ha quedado Lem Sanstron No ha podido aguantar este ritmo Sí, le vimos ahí como se abría Cuando iba en la cabeza de carrera Y se abría Y al final acabó Cediendo ese terreno Es la pancarta de montaña Por motivos publicitarios Pero enseguida estará también La pancarta definitiva Que nos indicará El final de la etapa Ahí vemos a Fernando Escartín José María Jiménez En cabeza de carrera Para conseguir su segunda victoria En esta Vuelta de Ciclista España Metórico de fuerza aquí al final A 200 metros del final Claro, viene muy bien de fuerza José María Jiménez Que está muy bien de fuerza Pero que además ha tenido Pues un desgasto menor Evidentemente que Fernando Escartín Jiménez va a ganar la etapa Y esto es bueno para el ciclismo español Porque el Chava es uno de los hombres Que tiene más popularidad Entre los aficionados al ciclismo Y ahí le tienen Consiguiendo su segunda victoria No debería de dejar de dar pedales No debería Ganar todos los segundos que pueda Su llegada a la línea de meta Primero va a ser Segundo va a ser Fernando Escartín El promedio de 37 kilómetros por hora Para José María Jiménez Este sí que no deja de dar pedales Sigue escapándose la victoria En la Vuelta de España Fuerza de la desgasto Sí, ahí viene Y ahí viene Roberto Heras Y va con unos metros de ventaja Que los ha mantenido Para acercarse ya Al final de la etapa 15 segundos ha habido Entre Jiménez y Escartín En la clasificación provisional De esta etapa Y pasa esa pancarta Publicitaria del premio de la montaña Roberto Heras Que ha conseguido también Un buen hueco Bueno, no excesivo Ha conseguido un buen hueco Y muy bien ahí Que, bueno Pues Marco Meserrano Ha aguantado Chicho Rubira Para esas opciones Del equipo que me costa blanca Para seguir endureciendo la carrera Y lógicamente Eso es interesante Para Álvaro Pino Para los días venideros Además de una clasificación Por equipos Que querrá volver a ganar Ya ganó el año pasado Y que Manolo Beltrán Como siempre Con el buen comportamiento Que tiene el equipo Pues querrá volver a ganar La llegada de Heras Manolo Beltrán Andrés Zinchenko Arrancada de Óscar Camesín Que parece que puede ser A 1'25 Ha entrado Heras Y Camesín Que es el que va a dar tiempo Al pelotón Entrando a un minuto Y 31 segundos Ahí venían prácticamente Todos los hombres importantes Es decir Que Fernando Escartín Ha hecho un muy buen final En los últimos dos kilómetros Y ha conseguido Incluso 7 o 8 segundos más De los que tenía Sobre el grupo de Abrangolano Y ha sacado Un minuto Y 16 segundos Al grupo de Abrangolano A Óscar Camesín A Óscar Camesín Que encabezaba el grupo Ahí llegan Herve Virenque Armstrong y Plaza Herve Virenque Armstrong y Plaza Que son los hombres Que entran ahora Lógicamente Han ganado la etapa Promedio de 37 kilómetros por hora Para esta primera jornada De Alta Montaña De la Vuelta de Ciclista España Y están viendo La repetición de su llegada La segunda plaza Ha sido para Fernando Escartín A 15 segundos De la Vuelta de Ciclista España De la Vuelta de Ciclista España